La historia media de la historia rompa, caballero, y es así. Ok. Dicen. Con Gabriela y Jaycee. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Tierra, aquella historia vivió. ¡Oh! Con Gabriela y Jaycee. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Tierra, aquella historia vivió. ¡Oh! 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 ¡Oh!